Yeah, 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 así es que, yeah, así es que, yeah, así es que, yeah, así es que, yeah, como dice, como dice, yeah, antes que nada yo no soy un artista, soy un ministro, evangelista de la música del hip hop, llegó mi turno de cantar en ese disco y proclamar el evangelio a la nación desde Puerto Rico Y que me ofrece y que les parece, como este género cada día crece, a pesar de que muchos quisieron vestirse de jueces, pero este reino unido de raperos no perece, la música los atrae, la palabra los estremece, les penetra el corazón y hace que a Jesús confiese, pa' que muchos entendiesen que las vidas son los frutos, y evitar que muchas madres tengan que vestirse el uso Sácalo de la miseria, que no vivan en la historia, porque mientras pasa el tiempo la cosa se pone seria Pero Dios ha levantado un cuadrón de vencedores, para que cambien las cosas y los tiempos sean mejores Así que no me va a importar que venga la crítica, de personas cínicas que vayan por una clínica O.B. pone el ritmo, Montefone la lírica, Sandy en la consola, combinación magnífica Así que no me va a importar que venga la crítica, de personas cínicas que vayan por una clínica O.B. pone el ritmo, Montefone la lírica, Sandy en la consola, combinación magnífica Así es que es, sin temor y sin miedo, así es que es, tranquilo y pa'lante Así es que es, esto está fuerte, así es que es, esto hay nuevo comienzo Así es que es, así es que es medio pocillo, algo sencillo, pero al mao hasta los tobillos Tranquilo, con mi espada de doble filo, palabra flow, lirica, unción de un poco estilo Los vigilo, los observo y le disparo, esta letra que traspasa la vida del ser humano En el centro del pecho, y declaro que está hecho, bienvenidos al camino estrecho De los cristianos, de los vencedores, de los tícolos y los sulfantes De los que poco a poco vamos pa'lante, vamos pa' arriba y más claro nos canta un gallo No sé si es en agosto, en octubre o si es en mayo Pero de que viene eso es evidente, lo verán desde el oriente hasta el occidente Cueros y malos, ateos, creyentes y delincuentes Y en los siete continentes dirán que eres el rey excelente Busca de él porque esto es urgente, tu alma blanqueará más que con cualquier detergente No lo pienses dos veces porque esto es pa' valiente Manimo deja fuego en Bel, pa' que tú te orientes Sin temor y sin miedo, así es que es, tranquilo y valante Así es que es, que todo está fuego en Bel, así es que es, Manimo del arquitecto Así es que es, sin temor y sin miedo, así es que es, tranquilo y valante Así es que es, que todo está fuego en Bel, así es que es, que todo hay un nuevo comienzo Así es que es, así es que es, así es que es, yo yo, este Manimontes, el jíbaru En nuevo comienzo, en nuevo comienzo Con la gloria de papá, claro que sí de nadie más, porque se la lleva siempre Y esperen fue un buen escenario, que eso sí va a estar Que ya fue Gamble, yeah, Manimontes Llevo comienzo, uh, ha, yeah Ovej el arquitecto C, N, L, D, Arquistudio Ya tú sabes, a fuego en Bel Music A fuego en Bel, a fuego en Bel T, L, D, Arquistudio Gracias.